El informe, a mí me parece que la investigación periodística a veces, o la gran mayoría de las veces, puede o no puede ser seria, eso no tiene nada que ver. No porque lo diga el tribuno, no es cierto, por más que el tribuno sea la bandera insignia de la oposición a este gobierno, o la bandera insignia, digo. Pero me parece que los datos que daba ameritan un pedido de informe. Entonces, si no, es como que nosotros, el oficialismo, estamos acá para tapar las cosas que supuestamente se hacen bien, regular o mal, no sé. Pero me parece que lo mejor es, si hay datos reales, dicen, esta empresa y tal cosa, esta empresa y tal otra, y se hace esto, esto, esto. Que lo aclare absolutamente todo el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda, si bien es cierto que renunció al exanco, pero eso no quita porque es un ente autárquico. Los entes autárquicos tienen continuidad en la ejecución de su política y continuan en su personería. Y habrá alguien que nos pueda contestar. Yo escuché o vi que la renuncia decía que ponía todos los expedientes a disposición. Pero bueno, que nos expliquen absolutamente todas las cosas que tenemos que hacer y a partir de ahí tomaremos una decisión al respecto, ¿no? ¿Hay un dato que le llamó la atención? Sí, me llamó la atención lo que, la participación de, digamos, yo conozco el IPB y a muchos funcionarios del IPB y por dentro, y en el caso, por ejemplo, de Simoli Una, sé que es un trabajador histórico del IPB, es un ingeniero que trabaja mucho y yo no sabía que la señora podría tener o no podría tener una empresa. Conozco que el padre, yo me acuerdo que el padre de Adela Sancos, históricamente, fue empresario y tenía siempre una empresa. No sabía yo qué ahora hacer. O sea, hay una serie de datos que coinciden efectivamente con algunas cosas que están pasando y me parece que lo mejor es explicarlo, capaz que está absolutamente todo dentro de la ley y ya indudablemente lo que es cierto es que esto se patenta así, se pone así, y si un poco es, uy, otra vez el IPB, si la gente ya lo relaciona con la falta de casa, con un montón de temas que estamos teniendo.